Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual voy a hablaros sobre Mindhunter, una serie bajo mi punto de vista magnífica, de las mejores que ha producido en Netflix y una de las que tenéis que ver sí o sí si tenéis la plataforma contratada, básicamente. Una serie producida por David Fincher, director que personalmente me flipa, me encantó, bueno, me encanta su obra en general, pero me flipa sobre todo Seven y El Club de la Lucha, dos películas espectaculares y la que más me parece que va a pasar a la historia de su cine, que no es que sea quizá la mar redonda, pero sí es una de las más brillantes y una cinta que considero, vamos, casi una obra maestra, es Zodiac. Una película que queda en torno a una investigación que realizan en un periódico sobre el asesino del Zodiaco y que básicamente se dedica durante casi tres horas a hablar, explorar, investigar, analizar un poco el perfil del personaje sin llegar a ser una película típica de crímenes, de asesinatos, en fin, opta por un camino un poco más árido, un poco más denso realmente y me parece absolutamente maravillosa, junto con Seven para mí la mejor película de este hombre, sin ningún tipo de duda. El tema es que Manhunter viene a recoger un poco esa estela, es una serie que gira en torno a un par de agentes del FBI que se dedican a analizar la conducta de diferentes asesinos para de esta forma crear unos perfiles y prevenir en el futuro que otros asesinos surjan, por así decirlo, evitar desde antes de que esto ocurra que algunas personas puedan tener un perfil que vaya destinado a ese camino o a ese punto en particular. Una serie que cuya temporada 1 giraba muy en torno a las entrevistas asesinos reales que han pululado por el siglo XX básicamente y que en este caso tira por un lado un poquito diferente. Si os gustó la temporada 1, esto os va a encantar francamente, creo que es una evolución brutal de la misma. La temporada original se basaba en el personaje de Groff, que es el protagonista joven por así decirlo, un chaval que llega, bueno un hombre que llega al FBI con ideas revolucionarias y que forma un equipo para plantear este tipo de análisis, de investigación basada en la psique de los asesinos y esta temporada 2 se basa mucho más en su compañero, que creo que pega un salto de gigante, Holt básicamente. Es un personaje con un montón de claroscuros, un personaje cuya forma férrea de ver la justicia por así decirlo, su forma férrea de hacer caso a sus impulsos también, es la que le lleva en este caso a tener muchas dudas sobre lo que puede pasar con él, lo que puede pasar con la gente que le rodea y lo que está pasando realmente con este, digamos, equipo que se ha formado para analizar la psique de los asesinos más brutales o algunos de los más brutales de la historia básicamente de América, porque esto se basa sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? En fin, la serie como digo, la temporada 1 es muy buena, pero creo que la segunda es mucho mejor porque se atreve a hacer cosas diferentes, es decir, la primera, dicho de forma muy rápida y algo injusta es un poco fanservice en el sentido en el que todas las entrevistas que hacen son a gente muy famosa todo se centra en las entrevistas, el tema es que en esta segunda temporada optan por un camino distinto que es el que a mí me parece mucho más brillante, que es, ya tienes planteado el conflicto de la misma, el conflicto de la historia tienes planteado lo que hacen estos personajes, pero no has contado qué hacen fuera de su trabajo es decir, cómo es su vida realmente, cuáles son sus inquietudes, sus miedos aunque daban pinceladas en la temporada 1 sobre todo esto, es en la segunda donde ahondan del todo se meten de cabeza en las inquietudes de los tres personajes principales y esto implica que tenemos unos personajes mucho más desarrollados, con convicciones mucho más ferras pero al mismo tiempo también dudas, inquietudes sobre quiénes son, qué hacen en ese momento de sus vidas cómo salir adelante cuando en el trabajo supuestamente eres un hacha pero en la vida real, en el mundo exterior, eres una persona con un montón de dudas, de inquietudes es una serie con, digamos, muchos... es un poco bipolar en ese sentido, pero bipolar bien es decir, plantea las dos caras de la moneda y lo hace de forma, bajo mi punto de vista, excelsa esta temporada 2 es igual de larga que la anterior, de uno de los nueve episodios, más o menos y lo que hace que sea tan brillante, para mí por lo menos, es que aparte, como digo, del desarrollo de personajes es que está dirigida de forma brillante y espectacular lo que hace David Fincher con los primeros tres episodios, lo que hace Andrew Dominic con los dos siguientes son, vamos, absolutamente magistrales son episodios que, no solo por el ritmo narrativo de la historia sino por cómo tratan a los personajes y cómo los cuidan en base a encuadres, en base a la iluminación de las escenas en base a cómo los confrontan con diferentes villanos, por así decirlo a fin de cuentas es una serie sobre héroes y villanos sobre los agentes del FBI que tienen que investigar ¿no? meterse directamente en la mente de esa gente que ha hecho cosas terribles pues básicamente lo que hace esta temporada 2 es ir mucho más lejos ir mucho más lejos, ya veis que el póster es un test de Rosals básicamente están llevando un poco por ese camino a los personajes principales y lo hace de forma extremadamente brillante insisto no quiero meter spoilers de la serie en este vídeo aunque tampoco son muy spoilers porque los personajes que realmente existen son los que están ahí hay un, por ejemplo, hay un bueno, se ha publicitado muchísimo que también está Charles Manson en esta serie al igual que sale en la película de Tarantino la de Edas una vez en Hollywood que ya subió un vídeo al canal hablando sobre ella hace una semana cuando se estrenó básicamente deciros que no esperéis mucho de eso porque es un cameo básicamente no es que salga muchísimo en la serie también quiero deciros esto porque seguramente la vayáis a ver con esta expectativa y sale nada es un guiño más dentro de una serie que ahora mismo es mucho más que lo que era la temporada 1 es una serie mucho más sobre personajes y sobre los aspectos más introspectivos de los mismos no tanto sobre mostrar ¿no? digamos estos asesinatos de hecho una cosa que me parece interesante de Mindhunter y creo que esto es lo que puede hacer que se aleje un poco del público masivo tampoco creo que lo busque realmente es que es una serie que no enseña lo que pasa fuera de las entrevistas es decir imaginemos cualquier procedimental tipo CSI CSI el núcleo el grueso del episodio de cada temporada es ver como el asesino acaba con sus víctimas de la forma más gritty posible de la forma más bruta de la forma más visual posible para llamar la atención y que después veamos la investigación sobre quién es cómo lo hizo etc etc aquí no hay reconstrucciones aquí están dos personajes hablando con un asesino está contando sus cosas y con eso te quedas no tienes que no tienes secuencias que refuercen lo que está contando ¿vale? y esto es muy importante es decir no están intentando tirar por la vía fácil que sería mientras un tío te cuenta cómo mató a tres tías por decir algo que te cuenten pues con imágenes de archivo lo que sea lo que hizo no 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 únicamente su voz y con eso es más que suficiente para ponerte los pelos de punta porque tal cual cuentan las cosas con el detalle en el que lo hacen viendo esos personajes que parecen realmente los propios asesinos es decir los actores son muy pero que muy buenos están muy bien elegidos lógicamente que sumar también el papel que han hecho en el departamento de marketing perdón de marketing de casting también de maquillaje de peluquería o sea todo lo que respecta al aspecto visual de la serie es absolutamente formidable es que es buenísimo de hecho es que no puede buscársele otra comparación os pondré ahora mismo en pantalla por ejemplo imágenes de los asesinos reales y como son o como están digamos representados en la serie vais a flipar porque es una cosa increíble y como os digo no buscan el no buscan el morbo fácil ¿vale? cuentan cosas muy muy jodidas pero no buscan el morbo fácil intentan ir por otro camino distinto y eso creo que la puede alejar un poco de su público objetivo pero realmente es lo que decía Fincher en Zodiac una película cuyo 2% de la película dura 3 horas se dedica a los crímenes el resto es investigación pura y dura pero en fin si os gusta Mindhunter os recomendaría también algún tipo de película o algún tipo de serie si queréis una serie no parecida pero sí que me gustó muchísimo en su momento cuando la vi y de hecho me esperaba algo mucho peor de lo que terminó siendo sería Aníbal la serie de la NBC que se canceló la tercera temporada con Matt Mikkelsen como el propio Aníbal Lecter una serie que en este caso sí que muestra de forma bastante clara los asesinatos pero que lo hace con tanta tanto estilo puede decirse tanto estilo y tanta calidad en cuanto a cómo representa las cosas con un acabado visual excelente o sea de lo mejor que he visto jamás en televisión y con unos actores en estado de gracia o sea Aníbal es una serie brutal con una imaginaría por cierto bastante surrealista bastante oscura bastante opresiva y que en su segunda temporada para mí terminó en el punto más alto la tercera no está mal pero tampoco es tan buena como la segunda que para mí o sea la primera temporada los primeros 5 o 6 episodios es la típica serie la típica serie de hay un equipo de policías que encuentran un cuerpo tienen que investigarlo y ya está a partir del sexto o séptimo es cuando empieza a subir pero a una velocidad tan brutal que la temporada 1 termina de la mejor forma posible y la segunda en global o sea del episodio 1 al episodio creo que eran 12 al episodio 12 o al 10 lo que sea con un final magistral es para mí de lo mejor que he visto en televisión en toda mi vida o sea la temporada 2 de Aníbal es brillante ¿vale? para mí por lo menos y después si queréis una película de este perfil que sea más de investigación en tanto de el propio crimen en sí os recomendaría por supuesto Zodiac creo que es bastante impepinable que es una película en ese sentido bastante brillante y una que se llama Prisioneros seguramente no seguramente la conozcáis sale Hugh Jackman sale Jack Gyllenhaal sale Paul Dano en fin salen actores bastante conocidos una película de Dennis Villeneuve el director de Blade Runner 2049 era la última película creo que se llamaba así y un director que a mí me gusta pero que en esta película creo que hace su mejor trabajo junto con Enemy ¿vale? el mismo año hizo Prisioneros y Enemy y ambas son películas para mí muy pero que muy muy buenas mejores que sus películas más laureadas como son Arrival o La Llegada como la citada Blade Runner y quizá una película o un thriller tan seco tan cortante que podría ser perfectamente la Seven de esta década por así llamar ¿vale? una película muy pero que muy buena no se corta un pelo cuando tiene que mostrar las cosas es bastante hardcore tiene un clímax final que te deja clavada la butaca y en fin tenéis que verla si os mola un poco este perfil de producciones un poco más pensadas con un poco más de atmósfera que no tanto la típica violencia gratuita de series pues eso como CSI que es lo más conocido lo más popular y lo que mejor se me ocurre para contaros de qué va este este asunto así que en fin resumen rápido os recomiendo Mindhunter por supuesto que sí pero no solamente la temporada 2 hay series que puedes ver viendo solamente la temporada 4 por decir algo tipo American Horror Story no esto no es un no es una serie antológica ¿vale? aquí empieza en un punto que es la temporada 1 episodio 1 y continúa hasta sabios cuando David Fincher dijo que quería hacer 5 temporadas yo las firmaría encantado si tiene la carga de la segunda las firmo muy muy fuerte porque es que realmente han hecho una serie magnífica o sea magnífica de verdad no diría que es de las mejores del año porque si realmente para mí las series empiezan cuando empiezan es decir no diría que Mindhunter es una serie de 2019 sino de 2017 pero vaya de lo que he visto este año ¿vale? sin ser serie de este año per se es de lo mejor que he visto sin ningún tipo de duda o sea y muy diferente a otras que he recomendado por aquí como yo que sé The Boys o Euphoria o Chernobyl bueno se pareciera más a Chernobyl que al resto pero vamos no tira mucho tampoco por ese camino es una serie totalmente distinta pero en fin no me enredo más chicos dejo por aquí el vídeo espero que os haya parecido interesante si habéis visto Mindhunter comentadme en los comentarios que os ha parecido a vosotros si os gusta si no os gusta dejad también recomendaciones para gente que quiera verla y ya está si queréis más recomendaciones de series películas o lo que sea apoyad un montón este vídeo y iré publicándolas según vaya viéndolas por supuestísimo y ala hasta luego ¡Gracias!